Vale, estamos grabando, vamos a poner musiquita primero Uy, esto está muy harto Por ahí más o menos Vale, estamos aquí en un combate que... Me he quedado un casquito En un combate que ha sido un poquito complicado para mí Escóndete, hay, escondido Vale, vayamos Se ha tocado un equipo bueno, vale Entre... sí, puede decirse que sí, que ha sido bueno El equipo rival también era muy bueno Veréis los podemos que tenía, vale A ver, aquí veis a Kabuto Vamos a verlo El saca Wacho, yo saqué a Stowler Le bajé el ataque con la habilidad, vale Hiciendo un cambio hice mordisco Pero me cambió un tipo siniestro Así que nada, tuve que cambiarlo Tenía bandas elegidas Cambié a Rotom por eso Porque está de moda muy... el puño de naraje No me había quitado vida Hice... truco Porque tenía bandas elegidas también Primiendo un cambio lo cambié Y bueno, le hice un bolas sombras Con lo que me quité un poco de vida Y él ya me jodió del todo Vale, entonces no quería perder a Rotom todavía Y lo cambié, vale Le bajé el ataque Primiendo un... Sabía que iba a hacer bola sombras Cambié a Stowler que es tipo normal Retroceso para no juzgármela como antes Sacar... el Pokémon que me sacara se iba a ir por ahí Esto me jodió ya bastante Se quitó todo... o sea, se puso toda vida Y yo no me quise arriesgar Y lo cambié ahí, no, vale Pueblo de naranja es poquito Hice... 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 Hice un trueno para paraquizarlo Pararlo un poco Y yo conseguir vida Él me sigue quitando vida Y poniéndose a él mismo Hice deseo Restore vida con restos Perdón Hice curado del estado de paraquizado Hice un juego sucio Pero... Pero nada Y seguíamos al mismo juego No podía usar Psíquico Le paralicé Y cambié de Pokémon ¿Vale? Por Chisnau Por el puño de naranja y todo eso ¿Por qué? Cambié por este Porque tenía atrinadoras ¿Vale? Pero por eso... No Sino porque también tiene Barrera espinosa ¿Vale? Con lo que me protegí ¿Vale? Le quito... Le quita vida a la atrinadora Yo me pongo con restora todo Me la da con la atrinadora Le hago... Mazazo Me importa Pienso un poquito de vida Pero lo recupero Por los restos Y la atrinadora Aquí me protejo ¿Vale? ¿Vale? Para que termine la atrinadora Por él No sé... Pierde vida por... No tengo idea por qué Pero bueno Sí Aquí vuelvo a protegerme Pero falla Y doy a tomar por culo Le bajo el ataque Y me lo jode Me lo termina de evitar Venga Para abajo Otro más ¿Qué saco ahora? Un Anfarf Lo mega evoluciono Lógicamente Me hace el terremoto A cuantas... Medio cremente Le hago un rayo Venga Fuera Nidoquil No puedo hacer nada Lo cambio por himno Tierra viva Sin problema Me lo cambia Pidiendo un cambio Yo los veo Le hago... Un psíquico Me hace un ida y vuelta Me tocan las raíces Hago un deseo aquí Ah no Un juego sucio Perdón Veo que no puedo hacer nada Y lo cambio por Kabutox ¿Vale? Me lo duerme ¡Ajá! Lo cambio O sea Lo cambia él Y yo Lo cambio Porque me va a hacer tierra viva Prediciendo eso Cambio a Roto Roto es el más rápido Y quemó a Nidoquil Me hace un rayo lleno Y ya me termina de evitar Pero bueno Roto ha hecho el trabajo Lo cambio a himno Perfecto Yo sabía que iba a cambiar Por lo tanto hice deseo Ese golpe crítico me jodió bastante La verdad Pero no pasa nada Porque Aquí restauró vida Perfecto tener mal También tiene restos ¿Vale? Los dos cambia para hacerme otra vez ida y vuelta Yo hago deseo para curarme del todo Por lo menos Me hace tóxico Me jode Tuve que atacar Pero bueno Me curo Hace ahora Y de vuelta Me fastidio Le fastidio un psíquico Le dejo un 2% Aquí me hace retroceso Aquí hice deseo Podría haber acabado con él Sí, pero Sí, pero El tóxico iba después Retroceso Con deseo me curo ¿Vale? Para tener ahí una garantía Sigo durmiendo Hago danza espada ¿Vale? Y él hace sustituto ¿Vale? Hago ahora aquajet Si no me digo Ah no, cascada Le debilito el sustituto Aquí me salvé Y no se suele Falló, menos mal Si no El combate hubiera sido otro Le debilito a guacho Y ya es conseguir contar ¿Vale? Ya todo fácil Acuajet Porque era más rápido que yo Yo soy 174 Y él era 215 276 ¿Vale? Y aquí cascada Y nada Pues el combate ha sido este Ya veis que Si lo hubiera sido por Por el no se ha fallido De 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 No, de guachos Perdón El combate hubiera sido Otro muy diferente ¿Vale? Yo espero que os haya gustado Suscribíos al canal Si no estáis Darle a me gusta Dejar un comentario Ayuda mucho Podéis seguirme En facebook En twitter En tour Y bueno Nos vemos en el próximo video Adiós